Música Vamos a ver como podemos utilizar la herramienta Mimicats, vale? Ya hemos nombrado antes esta herramienta, ya que es una de las principales herramientas que solemos utilizar cuando realizamos algún tipo de intrusión o de ejercicio de hakinético a nivel interno. Es una herramienta que nos va a permitir extraer las credenciales almacenadas en memoria RAM y en la mayoría de casos credenciales en texto claro, vale? Entonces, si queremos descargarlas directamente lo que sería el ejecutable, podemos hacerlo poniendo Mimicats Windows y este primero que nos sale, que básicamente es un GitHub, aquí podemos conectarnos y vamos a ver que ya tenemos los binarios, vale? Entonces, esto nos va a descargar un punto zip, vale? Es muy sencillito, no tiene ningún misterio, vale? Os lo descargáis directamente y lo que vamos a hacer con esto es, nos va a descargar esto que vemos aquí, vale? Serían los ejecutables para Windows 32 y para 64 bits, en mi caso, como este sistema es de 32, voy a hacer la prueba con los de 32. Bien, sí hay que decir que para poder ejecutar Mimicats necesitamos tener privilegios de administrador local, vale? Entonces, para ello hay multitud de opciones, podríamos elevar privilegios, podríamos directamente haber conseguido un administrador, podríamos realizar ataques de pass de hash que veremos posteriormente, es decir, tenemos muchas opciones, pero necesitamos privilegios de administrador para poder analizar la RAM del sistema. Entonces, vamos a irnos a desktop, herramientas, Mimicats, vale? Vamos a meter los Windows 32, vamos a hacer un dir, bien. Y aquí tenemos Mimicats.exe. Este realmente es el binario que nos permite realizar esta extracción. Mimicats es realmente amplio, vale? Por lo tanto, vamos a ver únicamente el caso más simple, y que realmente nos permite sacar la mayoría de creenciales almacenadas en memoria RAM, vale? Bueno, aquí obviamente tenemos un problema, que lo más probable es que no os lo haya eliminado. Efectivamente. Pero bueno, vamos a quitar este bonito antivirus. Y ahora vamos a ver cómo se hace el proceso de descarga. Bueno, me voy a descargar solo el de 32 para no perder mucho tiempo, vale? Vamos a irnos a los binarios directamente. Bueno, me descargo entero otra vez el código, no pasa nada. Vale, me voy a cargar toda esta carpeta. Vale, no podemos porque lo estamos ejecutando. Vale. No, no me voy a dejar seguramente. No, mira, se me ha dejado. Ya he terminado el antivirus. Vale, aquí nos dice más lo mismo. Obviamente, este binario está, digamos, detectado por la inmensa mayoría de sistemas de seguridad. Pero más adelante, durante el curso, veremos cómo podemos eliminar las firmas de este tipo de programas, que obviamente son detectados. Vale. Es algo que no es muy complejo. Obviamente, si queremos quitar las firmas de absolutamente todos los antivirus, sí que es un poquito más complicado. Pero aún así, tampoco es un proceso que sea muy, muy complejo. Bien. Ya tenemos aquí, de nuevo, los binarios. Vamos a conectarnos. Perfecto. Nos metemos en 1.32. Vamos a un did. Vale. Ya los tenemos aquí. Entonces, vamos a meternos en micad.exe. Ya estamos aquí. Lo primero que tenemos que hacer es comprobar si tenemos privilegios suficientes. Y vemos que no, no tenemos privilegios suficientes. ¿Por qué? Porque no estamos corriendo como un usuario privilegiado ahora mismo. Lo que podemos hacer es ejecutar símbolo de sistema como administrador. ¿Vale? No hace falta ser administrador de dominio. Vale. Nos vamos a users. 27. Desktop. Herramientas. Mimicad. 20.32. Vale. Y aquí ya tenemos mimicad.exe. Bien. Vamos a comprobar que ahora sí tenemos privilegios. Y nos dice. Perfecto. Sí que tenemos privilegios. Pues bien. Ahora, para extraer las credenciales en memoria RAM, podemos utilizar el siguiente comando. Bien. Esto nos va a mostrar todas las credenciales almacenadas en memoria RAM. ¿Vale? Realmente mimicad es, digamos, muchísimo más potente. Tiene muchas más funcionalidades que son bastante avanzadas. Es decir, podríamos dedicar un curso entero solo a mimicad. Por lo tanto, aquí vamos a ver la parte más básica. Y durante el curso iré intentando ampliar, ¿vale? A medida que vaya creciendo un poquito el curso, iré intentando ampliar esta parte. Porque realmente mimicad tiene muchas más funcionalidades. Bien. Hacemos esto y nos extrae las credenciales en memoria RAM. Si os fijáis, aquí tenemos la contraseña. No es una contraseña fácil, ¿vale? Es una contraseña aleatoria que hemos generado con una longitud suficiente. Pero claro, esto lo que está haciendo es extraer las credenciales que están almacenadas en memoria RAM. ¿Vale? Tened en cuenta que cuando nosotros nos autenticamos en un sistema, metemos el usuario y la contraseña. Eso se queda almacenado en texto claro en la RAM. ¿Vale? De todos los usuarios que se hayan autenticado. Por lo tanto, esto es una forma muy potente de poder extraer muchas credenciales. ¿Vale? Tened en cuenta lo que hemos visto anteriormente de PSXX. Si este proceso lo lanzáramos de forma distribuida sobre muchos equipos y tuviéramos privilegios suficientes, obtendríamos una enorme cantidad de usuarios. ¿Vale? Esto es algo que se utiliza mucho, sobre todo en las infraestructuras internas de las organizaciones, cuando estamos tratando de una infraestructura Windows. ¿Vale? Entonces, bueno, aquí tendríamos directamente el usuario, el dominio y la password. Todo en texto claro. ¿Vale? Y luego para salir, solo tenemos que hacer éxito. Bien. Otra forma de ejecutarlo sería pasándolo como argumento. ¿Vale? Y como veis, ha hecho exactamente lo mismo. Bien. Esto lo vamos a utilizar ahora para lanzar el PSXX. ¿Vale? Y ejecutar este programa, este Mimicad, de forma remota en el Windows. Bien. Vamos a ver que el Windows XP realmente no tiene Mimicad subido. ¿Vale? Entonces, vamos a copiarnos en Mimicad.exe. Vamos a copiar la misma carpeta de las PSTools, principalmente para no tener que estar jugando con los directorios. Bien. Vamos a irnos para atrás. Vamos a enterarnos en las PSTools. Hacemos un dir. Y aquí vemos que tenemos Mimicad y PSXXX. Pues bien. Vamos a hacer PSXX. A la máquina 10.1.1.13. Y ahora le vamos a indicar el usuario. Win XP2 Udemy, que es el dominio. El usuario SOC. Y la password SOC1234$. Y ahora en vez de un cmd.exe vamos a meterle "-c", Mimicad.exe. Y a continuación vamos a meterle los comandos. Que sería, bueno, se lo podemos meter con comillas. Disculpad, es debug. No. Privilege debug secure lsa logon passwords exit. Y esto nos lo vamos a guardar en un fichero que será credenciales.txt. Bien. Esto se está conectando. Vale. Y nos dice que el archivo ya existe. Pues tal vez sí que se lo habíamos subido anteriormente. Bien. En cualquier caso no lo he ejecutado de forma correcta. Vamos a hacer una cosa para tampoco estar perdiendo el tiempo. Vamos a llamarlo Mimicad 2. Esto se conecta al sistema. Le sube Mimicads. Lo ejecuta con lo que le hemos indicado. Y lo va a meter todo en credenciales.txt. En nuestro equipo local. Entonces, esta es la forma que podemos utilizar para extraer de manera remota las credenciales almacenadas en un sistema. Sobre el que tenemos credenciales de administrador. Vale. Entonces es algo que realmente es muy muy práctico. Vamos a ver si esto lo hace de forma correcta. Que está tardando un poco. Y tampoco debería. Vamos a ver. Realmente no haría falta, ¿vale? Estas comillas dobles que tenemos. Pero bueno. Vamos a dejarlo un momento. Y si vemos que no funciona, lo vuelvo a lanzar. Vamos a comprobar esto. Vale. Vale. Esto se ha quedado aquí un poco pillado. Me voy a abrir. Vale. Ya se una de las posibilidades por las que ha podido fallar. Ahora vamos a verlo. cdusers, cdwindows7, desktop, herramientas, testtools. Vale. Perfecto. Bien. Si os fijáis, hemos ejecutado la sesión con SOC. ¿Vale? Con el usuario SOC. Que no es un usuario administrador. ¿Vale? Entonces. ¿Qué es lo que vamos a necesitar? Bueno. Esto lo voy a cerrar. ¿Vale? Aunque realmente. No. Aquí no se ha llegado a ejecutar todo. ¿Ves? Si lo vemos aquí. Lo intenta ejecutar todo el tirón. Bien. Vamos a ponerlo ahora sin comillas. Vamos a hacer un psexec sin nada. Bien. Psexec sin nada. Tiene una opción que es el menos S. Que es run the remote process in the system account. Eso significa que si el usuario realmente tiene privilegios de administrador. El proceso lo va a correr como system. Que es justo lo que estamos buscando. ¿Vale? Que tenga los privilegios más elevados. Bien. Y metemos la del ICIP. Como hemos dicho. Vamos a cambiarle el nombre para que no esté. Vamos a llamarlo Mimi. No estoy dando problemas. Bien. Le metemos el usuario. Winxp2. Gleming. Barra. Sock. Le metemos la password. Sock. 1, 2, 3, 4. Dólar. Y metemos menos T. Mimi. Y ponemos Privilege. Debug. Secure. LSA. Logon. Passwords. Exit. Y esto lo metemos en. Credenciales. Punto. Txt. Le ponen Credenciales. Buenas. Punto. Txt. Bien. Lo lanzamos. Conectamos. Está conectando por prese exec. Está ejecutando Mimi. Cuts. Vale. Y aquí. Será cuando. Una vez lo haya ejecutado. Extraigan las credenciales almacenadas en memoria RAM. Y aquí. Lo vemos. Ya ha terminado. Cuando pone. Error code 0. Es que todo ha ido correctamente. Entonces. Si vemos aquí. Nos ha creado uno de 5 kilobytes. Lo abrimos. Y tenemos todas las credenciales. Vale. Tenemos la de shock. Y tendríamos todas las que estuvieran almacenadas. En este caso. Únicamente están las de shock. Porque son las únicas con las que nos hemos autenticado. Vale. Pero si hubiera más usuarios. Esto nos extraería todas las credenciales almacenadas en memoria RAM. Que tiene este equipo. Entonces. Realmente esto es una funcionalidad muy 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 potente. Vale. Cuando estamos realizando una intrusión interna. Esto es una de las principales formas que tenemos de lograr ser administrador del dominio. Imaginaros que hemos obtenido eso. Un usuario privilegiado. Si hacemos este proceso en diferentes equipos. Vamos a extraer todas las credenciales que se encuentran almacenadas. Entonces. No es difícil. Acabar dando con un administrador de sistemas. Vale. Entonces nada. Os recomiendo que hagáis la prueba. Es muy sencillo. Solo tenéis que descargaros las PS Tools. O incluso solo PS Exec. Os descargáis directamente Mimicad compilado. Vale. Obviamente quitáis los antivirus. Y lanzáis este proceso que os he comentado. Bien. Veremos más en profundidad otras opciones que tiene Mimicad. Pero esta sin duda es la más simple y la más potente. Vale. Así que nada. Cualquier duda que tengáis. Escribidme por correo. Y nos vemos en el siguiente vídeo.